Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo del suscriptor de lo más interesante. Muchas gracias a Abner González por haberme lo enviado. Y es un mazo de ángeles y de fuegos de la invención. Es que al parecer los fuegos de la invención se acaban haciendo hueco en todas partes y la verdad es que tiene bastante lógica porque es un mazo muy pesado, es decir, con hechizos muy caros, de los cuales si puedes jugar dos copias en un mismo turno va a ser brutal, ¿no? Pero el mazo tiene una serie de combos o de trucos incorporados dentro que no son tan obvios o que no son tan claros, ¿no? Por ejemplo, el mismo turno que jugar los fuegos de la invención puedes hacer justo a continuación Kalia y con ella encontrarte a lo mejor pues un demonio, un engendro del caos o un ángel en forma de serafín de la balanza o un ángel en forma de Aurelia. Es decir, el mazo lleva ángeles, lleva demonios y lleva también dragones porque lleva también una copia de engendros cargando, ¿no? Además de una copia de Susurrador de la Fatalidad. O sea, lleva también Sephara, lleva, bueno, las cuatro Kalias ya mencionadas, cuatro copias de Ángel de la Vitalidad... O sea, lleva un montón de ángeles, de demonios y de dragones que tienen sinergia con Kalia y que van a ayudar mucho, digamos que van a ser muy ayudados gracias a Fuegos de la Invención a poder entrar en juego, ¿no? Vale, a todo esto, ¿qué le sumamos? Le sumamos pues tres copias de Sorin, esta posibilidad de devolver criaturas del cementerio al juego o esta habilidad de darle vínculo vital durante tu turno a las criaturas que controlas. También es bastante, bastante práctica. En forma de Removal lleva tres copias de Mortificar. Este mazo yo creo que podría permitirse llevar también Clarín en Sorrecedor. Y ahora vamos a hacer una pequeña diferencia con lo que suelo hacer habitualmente en este tipo de mazos. Y es, normalmente lo juego tal cual, pero a este mazo le voy a hacer un par de cambios porque me gusta, tiene mucho potencial y hay que retocar unas cositas, ¿no? Y luego también lleva un par de copias de Vitral de los Ancestros para buscarte precisamente las copias de las cartas que necesitas, ¿no? ¿Qué más lleva? Aquí viene el combo, si os habéis fijado. Lleva cuatro copias de Prelada de las Alas. Dices, vale, lógico, porque es un mazo de ángeles y siempre que entra un ángel bajo tu control ganas cuatro vidas, siempre que muere pones un token 1-1 con la habilidad de volar. Pero claro, la Prelada de las Alas combinada con Visitación Divina, cada vez que muere un ángel, te pone un ángel 4-4, vuela, vigilancia, ¿vale? Y este combo no se acaba nunca. O sea, es decir, siempre que muere un ángel que tú controles, siempre te pone un token 1-1 que automáticamente con Visitación Divina se convierte en un 4-4. Así que el mazo es capaz de conseguir infinitos ángeles 4-4. No es que sean infinitos los que consigues, sino que siempre que muere ese ángel, vuelve a ponerse otro ángel. O sea, que ese ángel es inmortal, digamos. Vamos a tener siempre como mínimo un ángel 4-4 o más. Si tienes 6, esos 6 mueren. Pones otros 6, ¿vale? O sea, las iras como que te las saltas por encima. Bueno, una ira te mataría la Prelada de las Alas, ahora que lo pienso, ¿vale? Así que no valdría la idea, no valdría el ejemplo. Pero ya me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir. Vale, además, el mazo lleva un par de copias de Alba de Esperanza, porque al fin y al cabo también es un mazo de tokens, ¿vale? Para aprovechar la Visitación Divina tiene lógica, tiene sentido. Y una carta que no le vio mucho sentido, la Floración-Florecimiento. Porque solamente busca llanuras o bosques que sean básicos, ¿vale? No puedes buscar tierras dobles con esto que cuenten como llanura o como bosque. Así que lo único que puedes buscar en este mazo, que el mazo es blanco, rojo, negro, nada más, ¿vale? Lo único que podrías buscar son las llanuras que tienes aquí, que tienes 4, ¿no? Así que, como digo, además el mazo tiene otro problema. Tiene el problema de que solo lleva 20 tierras. Imposible. Este mazo tiene que llevar por lo menos 24. Con mínimo 24 tierras. 24 o 25, ¿vale? Ese es otro problema que tiene. Y otro problema, como podéis ver aquí, es que lleva 61 cartas. Le sobra una carta. O sea, que hay que hacer aquí algunos retoques. Hay que quitar cartas, hay que meter más tierras. Y además las tierras, como podéis ver, no son... No lo podéis ver bien, ¿vale? Porque están aquí a la derecha. Vamos a ponerlo de esa manera. El mazo no lleva, por ejemplo, no lleva 4 copias de cripta sangrienta o de fundición sagrada que son mejores que estas de aquí, que son las que entran giradas, ¿no? Que a lo mejor te puedes ahorrar unas vidas, pero no te merece mucho la pena, ¿no? Así que, lo que os decía. Tenemos que quitar algo. Nunca voy a hacer esto en el mazo del escritor, salvo que vea que el mazo realmente tiene mucho potencial, que mola mucho y que podríamos realmente sacarle mucho partido. Así que hay que quitar alguna cosita. Por ejemplo, las 3 floraciones se van a convertir en tierras, eso seguro, ¿vale? Vital de los ancestros está bien. Ah, pero lo veo un poco innecesario. Voy a quitar estas 2 copias de aquí. Ya hemos bajado el mazo a 56 cartas, así que podemos meter 4 tierras más, ¿vale? ¿Qué 4 tierras más vamos a meter? Pues lo que decía, le faltan 3 criptas sangrientas, le faltan 2 fundiciones sagradas y 2 altars sin Dios. Como mínimo, llevar 4 copias de cada una de las tierras dobles buenas, ¿vale? De las que entran enderezadas sí o sí. Y ahora nos sobran 3 cartas. Me gustan las tierras que entran giradas, que tienen adivinar, ¿de acuerdo? O sea, no me parece mal del todo que estén estas tierras aquí. ¿Vale? Las voy a intentar dejar así. Creo que vamos a hacerse bajar un poquito las tierras básicas. Vamos a quitar... A ver, montañas. ¿Cuántas montañas necesita este mazo? Necesita realmente pocas. Mana negro sí, un poquito igual, parecido. Venga, va. Vamos a quitar una llanura. Y hay que quitar o un pantano o una montaña. Difícil decisión. Creo que voy a quitar una montaña. Vamos a dejar en una montaña. Le damos un montón de tierras que dan rojo adicionalmente, ¿vale? Otras 12 tierras más. Debería ser suficiente. Además tenemos los fuegos de la invención para poder jugar gratis en engendros cargarnos si hace falta. Y, bueno, simplemente estos pequeños cambios, ¿de acuerdo? Lo que he hecho es dejar el mazo en 60 cartas. He quitado alguna carta que sí, que sí, que son buenas. Es cierto. O sea, muchas veces decís, no, pero es que esa carta podría hacer no sé qué sí. Pero es que si la metes, estás dejando de meter otras, ¿no? Entonces hay que saber también decir, hay muchas cartas que podrían ir bien en este mazo, pero tienes que saber optimizar, ¿no? Y entonces he decidido quitar unas cartas que pueden estar bien en algunas circunstancias, pero es que sin tierras no vas a poder hacer nada. Así que, bueno, vamos a... He quitado las que creo que eran menos valiosas para el mazo y las hemos convertido en tierras. Le falta remóvala a esto de todas maneras, ¿eh? Quizás los mortificar podrían ser clarín en sobrecedor directamente. O quizás quitar un sorin, un sorin por lo menos... Mira, además este bicho en la playa de la sala se asalta el clarín en sobrecedor. Yo creo que iría bastante bien con clarín en sobrecedor. Hombre, te matas esto, te matas esto. Lo que pasa es que te matas muchas cartas, es cierto. Pero no todas, no todas las que tienes te matas. Podrías quitarte... Pocas cosas más, la verdad. Un sorin, una visitación divina y un alba de esperanza, ¿vale? Te quitas tres y te metes tres clarines. Y ya vas un poquito mejor contra criaturas rápidas. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a probar el mazo. Le digo, de todas maneras el mazo me gusta. Me gusta la idea y los combos que tiene. Así que muchas gracias a Pnir González por haberme mandado el mazo. Ya digo, cuando vi el correo me ponía... 4 ángeles 4-4 infinitos. Y dije, madre mía, un combo aquí sorprendente, ¿no? Vamos a probarlo. Y luego ya vi que no es cierto del todo. No es que sean infinitos, sino que digamos que todos los ángeles que tengas que mueran... Se convierte en ángeles 4-4 o la vigilancia a continuación, ¿no? ¡Wow! ¿Veis? Ya me lo dijo Abner. Me dijo, el problema del mazo es la base de maná. Solucionarlo metiéndolo más tierras. ¡Ay! Hay una cosa que no he metido. Pasajes de leyenda. Se podrían meter pasajes de leyenda. Podrían ir incluso mejor. 24 tierras es justito para este mazo. A ver. Nos falta una segunda llanura para poder jugar la prelada de las alas. Y nos falta un segundo maná negro para poder jugar el engendro del caos. O sea, es decir, no podemos jugar nada. Y nos faltan dos tierras para poder jugar los fuegos de la invención. Si tuviésemos una tierra más, si hubiese una llanura más aquí, si en lugar de esta sefara o esta visitación tuviésemos una llanura, me la quedaba. Pero vamos a hacer mulligan. Vale, esta mano está bastante mejor. Vamos a quitar ahora la sefara, que es la de las cartas que tenemos en mano, la única que no podríamos llegar a jugar. Lo malo es que tenemos una salida lenta, ¿vale? Si el oponente tiene algo fuerte en mano... Si tiene una salida rápida, quiero decir... ¡Qué mala suerte! Segundo fuego de la invención. Es como haber hecho mulligan a 5. No debería optar en respuesta a esto, porque ahora ya sabemos que es un mono azul que... ¡Venga ya! Es que no hemos barajado bien, ¿vale? No hemos barajado bien. Y por eso nos han salido todos los fuegos de la invención seguidos. Vale, 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 vale. Ya sabemos a qué nos enfrentamos. Es un mazo tampoco es rápido, esa es la buena noticia. Vale. Tenemos la posibilidad de ganar vidas. Lo cual no es del todo malo. Pero este mazo hace mucho daño. Los tokens 1-1 vamos a poder defendernos bien de ellos, ¿de acuerdo? Con las cartas que tenemos. Esto gana vigilancia y arrollar. Esto tiene arrollar ya de por sí. Pero molaría empezar a ganar algunas vidillas. Vale, ese Sorin... Ese Sorin son buenas noticias. Venga, fuegos. Y a Aurelia supongo, ¿no? Que sería lo suyo. Dudo que tenga un counter o un anti-questruz que pueda matar a esta Aurelia. Puede que nos la pueda subir a la mano, ¿vale? Pero matarla con daño directo va a ser difícil porque aguanta 5. Esto hace 3 a cualquier objetivo, ¿verdad? Hace 3 a cualquier objetivo. Pero vamos a ver si no nos lo consigue matar. Aguanta 5. Bueno, es un choque más lapiromante. Vale, este rayo de la atalaya nos mata a la Aurelia. Si tiene 1, 2, 3, 4, tiene 4. Tiene 4 conjuros en el cementerio e instantáneos. Así que el rayo de la atalaya hace 4. Así que nos puede matar perfectamente esta Aurelia. Bueno, no le llega el maná, ¿no? Vale, hace 3 años. Y si tiene un choque, nos lo hace a nosotros, a la Aurelia, mejor dicho. Así que si hace montaña a choque, nos la mata. Joder, qué suerte. Tuvo montaña a choque, ¿eh? Efectivamente. No os preocupéis. No es el fin del mundo todavía. Ojo que nos quedan solamente 12 vidas. Supongo que lo más inteligente sería hacer susurrador más Sorin. Pero es que el Sorin puede que nos lo mate. Vamos a hacer susurrador. Más Sorin. Y le damos más 2 al Sorin. No pinta mal... No pinta mal del todo la partida, ¿vale? Porque con... Con el susurrador de la fatalidad podemos ganar 6 vidas en el siguiente turno cuando ataquemos. Si no puede lidiar con este Sorin, el Sorin le va a ganar la partida. Y la idea al siguiente turno sería hacer pelada de las alas y recuperarnos la Aurelia del Cementerio. Más 2 más 0. Va a estar bien. Vale. Si hace tierra y rayo de la atalaya nos mata el susurrador. Vamos a ver si nos mata el susurrador o no nos lo mata. No, parece que va por el Sorin. Vale, tiene el rayo de la atalaya. ¿Tiene 6 cartas? Sí, ya tiene 6. Joder, madre mía. Pensé que le iba a resultar más difícil matar nuestras criaturas, pero la verdad es que las ha matado muy fácilmente. Podría haber pagado 2 vidas y haber hecho Scry, pero es que no quería pagar vidas porque nos quedan solo 13 y tiene muchas formas de hacernos daño. Vale. No está mal, no está mal. Por cierto, una cosa que no comenté antes. Algo de la esperanza funciona muy bien con Fuegos de la Invención. La pena que tenemos solamente 5 de mana. Tenemos solamente 5 de mana. La verdad es que este robo es bueno, es relativamente bueno. Si tuviésemos 6 podríamos jugar y robar si ganásemos vida, claro, también es cierto. Vale, no está perdida la cosa, ¿eh? Fijaos un clarín en un sordecedor ahora. Podría limpiar todos estos tokens 1-1. Joder, es que nos está matando todo. Está siendo muy mala persona. Venga, venga, venga. Muchísimo removal. Nos hace otros 3 daños extras con el piromante. Y nos ataca de 4. O sea que son 7 de daños. Vamos a poner ya el token. No podemos hacer otra cosa mejor. Si robásemos una calia... Si no ataques con el 0-4 que me regalas una vidilla. Vale. No es el fin del mundo. ¿A quién atacamos? Va a atacar ahora a los vástagos reales. Da un poco igual. Y vamos a robar carta, obviamente. Lógicamente hace el bloqueo. Ahí daba un poco igual. Ganamos 2 vidas, por cierto. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos las 2 vidas? No, es que nos mata el siguiente turno, ¿eh? 5 y 3-8... Lo más probable es que nos mate. Lo voy a jugar girada. Da un poco igual. Vamos a jugar un segundo fuego de la invención. También da igual. Bueno, nos toca un mazo también bastante casual, ¿no? El mazo Izzet de robar cartas. Pero nos ha faltado aquí robar carta. Nos hace 3 de daño a la criatura. Nos ataca de 5. En cualquier caso, hagámoslo que vamos. Estamos perdidos el siguiente turno. Pues nos ha ganado porque ha tenido muchísimo removal desde el principio. La verdad, no me lo esperaba. Con el más 2-0 no me acordaba. Nos deja 1. Mira, a buenas horas llega la visitación divina. Llega tarde. Nos ha matado todo. Nos ha matado el Sori. Nos ha matado las 2 criaturas que hemos jugado. No, las 3. Criaturas 3. No, 4. 4 de las criaturas que hemos jugado. La verdad es que nos ha matado todo. Sin embargo, ya veis la idea. Aquí, con esa visitación, la forma de poner tokens, de ganar vidas, robar cartas... Me ha gustado mucho la idea. Ya digo que es un mazo que mola bastante, al menos para pasarlo bien, para pasar el rato y divertirse. Un mazo Mardu de ángeles, con un montón de combinaciones distintas. Y bueno, con algún pequeño combito incorporado, ¿no? Como hemos podido ver. Me mola mucho la idea de juegos de invención en este mazo. La verdad es que funciona muy bien. Salar oponente. Ya hemos visto que eso no es bueno en este mazo. Pero la mano es muy buena. O sea, tenemos segundo turno, tercer turno, cuarto turno. Tenemos todo, o sea... Simic Flash. Si es Simic Flash, mal pairing. Porque yo creo que los counters te van a hacer mucho daño. Las Sepharas. Creo que se pueden recortar. Creo que ya va a tres Sepharas. Bájalo a dos o a una incluso. Y prueba metiendo otros ángeles quizás más eficientes. Es muy cara. Vamos a tener que pagar muchas vidas. Ese es uno de los pequeños problemas de esta partida. Pero bueno. No es el fin del mundo tampoco, la verdad. Vale, juguemos lo que juguemos. Yo creo que nos lo va a contrarrestar. Ese es el gran problema. De hecho tiene cuatro de mana. Se ha quedado enderezado. Nos está indicando que tiene una Mística Crestada. Es el problema de estas partidas que... Que lo tienes muy difícil para ganar. Te hace Mística Crestada. Te hace aquí un dos por uno muy fuerte. Seguramente sea de los peores Pequins a los cuales nos podemos enfrentar. Porque como tú llevas un mazo muy caro. Vas a jugar un hechizo por turno. Y él tiene un counter por turno. E incluso counters que te hacen dos por uno de esta manera tan humillante. Así que aquí, a partir de aquí ya estamos muy mal. Nos mete de seis, nos baja a diez y hemos perdido. A ver, podemos hacer... Podemos hacer magia. Hagamos lo que hagamos. Estamos fuera. No puedo jugar la tierra porque perdemos. Nos ataca con todo y nos mata. El Tero enderezada, quiero decir, si pagamos dos vidas. De hecho así también nos mata, ahora que lo pienso. Tres y tres, seis y dos, ocho. Estamos muertos. Bloqueamos un tres, tres, pero nos cogemos lo demás. Nos ha matado por la vía súper mega rápida. Esa mística que está de ese dos por uno, ya veis. O sea, si hubiésemos salido nosotros, lo de siempre. Muchas partidas cambian si sales tú, si sale el oponente, ¿no? A ver si salimos en la siguiente partida y podemos ver un poquito mejor el desarrollo del mazo. Una partida que gane y que domine. Pero esto va a ocurrir muchas veces en el mazo del suscriptor. Porque son mazos casual, mazos divertidos. O mazos en creación, mazos lo que sea. Entonces vas a ponerte a jugar y vas a perder el juego. Es que he perdido las... He perdido el juego cinco partidas y he perdido las cinco. Son cosas que pueden pasar, ¿no? Vale, por fin salimos. Solo dos tierras. Con una mano de todo costes tres y cuatro. Pero fijaos, con que robemos una tierra, ya podemos jugar el mortificar. Y si robamos la segunda tierra, podemos jugar todo. Entonces... Y además tenemos un adivinar. Vamos a aprovecharlo. Queremos tierras. Si tenemos un poquito de suerte y robamos un par de tierras en los próximos tres turnos, va a salir perfecto. White Winnie, vale. Bien, buen robo, buen robo. Aquí tenemos que pagar dos vidas, ineludiblemente, para poder jugar la prelada de las alas. Y va bien, va bien. Es White Winnie, pero... Vale, bien. Nos falta una tierra. Creo que atacar es un poco tontería. Sabéis que si robamos tierra, ganamos la partida, ¿no? Efectivamente, atacar era tontería. Si robamos una tierra, ganamos. Porque podemos hacer fuegos más... Será fin de la balanza, por ejemplo, o algo así. Uf. Ah, qué bien nos vendría el clarín, ¿verdad? Que os decía antes. A lo mejor no ganamos esta partida. Bueno, no está mal, ¿eh? No está nada mal la cosa ahora mismo. Podemos bloquear bien a sus criaturas pequeñas. Y hemos ganado ocho vidillas. Lo bueno es que con los fuegos de dimensión ya no tienes que girarte para jugar las cosas. Y puedes usar el mana que te sobra para habilidades. Entonces podemos darle vigilancia con el Sorin. Vamos a ver, vamos a ver. Uf. Se nos está empezando a ir de las manos esto, pero bastante. Tiene además tres criaturas voladoras. Cuatro voladoras. Este ataque nos lo vamos a comer. Madre mía. ¿Qué hacemos? Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle vigilancia a esto. Sí, algunas vidas vamos a ganar. Vamos a robar algunas cartas. Uf. Ya tenemos el combo, entonces. Nos la quedamos. Vale, subimos a 27 vidas. Y ojo, el siguiente turno con esta visitación divina, cada vez que muere un ángel, ponemos un token en uno. Y con la visitación divina son cuatro cuatros. Ah, bueno, y si muere el serafín, mejor todavía. Vale, a ver si sobrevivimos este turno. Yo creo que matarnos no nos mata este turno. Si no nos mata este turno, o si no nos exilia el serafín, tiene que pagar cuatro para exiliarlo. La liamos bastante. Creo que deberíamos bloquear ahora. Está atacándonos con todo al sorin. O sea, que el sorin va a morir sí o sí. El sorin muere. Vale, perfecto. Eso no es un problema. Es que esto nos pone dos cuatros. Cuatros. No, nos pone dos unos unos, perdón. Nos pone dos unos unos. Nos pondrá cuatro cuatros en el siguiente turno. Pero el siguiente turno seguramente nos lo exilie. Es que ese es el problema. Vea, va. Si nos lo quiere exiliar, al menos que pierda el turno. Aquí el sorin ha hecho su trabajo, la verdad. Nos ha ahorrado un montón de vidas, un bicho, un boche volador que nos puede bloquear el serafín de la balanza. Un poco desagradable. Vale. Entonces, voy a jugar la visitación divina. Ahora mismo. Y aquí es donde empieza el combo, digamos. Estoy casi por matarme el serafín de la balanza. Le vamos a dar... Vigilancia. Atacamos. A ver si bloquea. Si bloquea nos viene genial. Vale, la cuestión es... Lo mortificamos. Sí, estoy seguro. Lo mortificamos. Él hace un dar al arma, ¿vale? Pon un par de tokens, dos, dos más. Y entonces, aquí es donde viene el combo. Aquí es donde viene el combo. Pagamos para robar dos cartas. Para robar una carta, ahora. Pagamos para robar otra. Dios, este mazo es una locura. Ha salido. Ha salido el combo. Si tuviese... Si hiciese los vídeos como hacen muchos youtubers... Guau, venga, déjame la Aurelia, me vale. Si tuviese el vídeo como muchos youtubers que hacen un highlight al comienzo, pondría este fragmento. Hemos subido a 59 vidas. Vamos a bloquear todo lo que podamos. Por cierto, siempre que muera un ángel de los nuestros, pon otro ángel 4-4. Entonces nos interesa que mueran. ¡Qué bueno, qué bueno! Ha merecido muchísimo la pena. Las 13 rutas iniciales han merecido muchísimo la pena. Ojo, White Winning no es un mal mazo, ¿eh? Y le hemos ganado solventemente. ¡Joder! ¡Qué pasada! Me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias, Abner, por haber mandado el mazo. Creo que con esos retoquillos que le hemos hecho va a molar un montón. Me he divertido muchísimo. Me ha parecido una pasada. De hecho, estaría todo el día jugando este mazo solamente para ver si conseguimos montar el chiringuito, ¿no? No lo tenía muy claro porque era la primera vez que jugaba el mazo. Y no tenía muy claro exactamente cómo hacer el... Bueno, sí lo tenía claro más o menos cómo funcionaba el combo y tal. Pero no tenía ni idea... No tenía claro si era buena idea matarme mi propia criatura. Pero desde luego ha sido buenísima idea. Si es que comba... Brutísimo. Ha sido una locura. Bueno, pues nada. Un mazo muy divertido. Yo creo que... Ya digo, voy a jugar con él cada vez que diga. Voy a echar unas partillas. ¿Con qué mazo juego? Voy a jugar con este mazo. Me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias, Abner González, por haberlo mandado. Y espero a todos que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!